Por más que intentes huir Y cuando hables de mí, digas que todo acabó Jamás me echarás de ti, aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar No podrás evitar que tu corazón arme por ti Me tendrás allá, donde estés y con quien estés Donde estés, entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa y no dudas Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario Te ames a diario, me recordarás Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés, si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás la mirada mía Jamás me cansaré Del amanecer Del amanecer Pensando en ti Esperando oír Estas palabras Amor mío decidido Que tu corazón arme por tu corazón Me tendrás allá, donde estés Y entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa y no podrás Con quien estés, aunque me demuestres lo contrario Que me ames a diario, me recordarás Donde estés, si alguien me pregunta por el pasado Y negarás que tú me has dado cargo de ti Con quien estés, si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía y buscarás la vez Y negarás la mirada mía y buscarás la vez